...derrocadora Crazy Mind. Partieron señor Domingo por el centro, la delantera. A corta instancia la iluminada por fuera Indy Prospective. Hamembert porro, palo junto a Guerrera Brava. Indy Prospective al primer lugar, segundo Hamembert, tercer lugar. Guerrera Brava al cuarto para señor Domingo. En el quinto, por ti, tesoro, sexto lugar, derrocadora, séptimo, Black Beautiful. En el octavo lugar... ...viene corriendo la bilucana, el décimo para Crazy Mind. Comienzan a girar la curva, Hamembert en el primer lugar, segundo Indy Prospective. En el tercero, Guerrera Brava, cuarto por ti, tesoro. En el quinto lugar, señor Domingo. Sexto puesto, Black Beautiful. Séptima la iluminada, octavo por fuera, Crazy Mind. Al entrar a tierra derecha la bilucana, viene en el último lugar. Y va pasando al último puesto, Hamembert en el primer lugar. En el segundo, por ti, tesoro. En el tercero, Guerrera Brava, derrocadora, junto a Crazy Mind. Avanza por fuera, por el lado interior, hace la bilucana. En los últimos 150 metros, a corta distancia, Crazy Mind. Por fuera, por el centro, por ti, tesoro. Crazy Mind va pasando al primer lugar. Último metro, Crazy Mind. Fácil, dos cuerpos. Derrocadora, el segundo puesto. Y gana Crazy Mind, segundo derrocadora. En el tercero, por ti, tesoro. Cuarto, Hamembert. En el quinto, señor Domingo. En el sexto, para la bilucana. Séptima la iluminada, octavo, Guerrera Brava. En el noveno, llega Black Beautiful. En el último, Indie Prospective. En el penúltimo, Buenas Piernas.